¿Qué problema la fiesta? ¿Con quién la pasás? ¿Por qué no vamos a lo de los primos? ¿No vamos a comprar regalos para todo? A ver si este año se hace El Amigo Invisible o un sorteo. Un regalo y se saca el número, porque ya está todo muy caro. Todo muy caro. Está la cerveza, está cara. El Amigo Invisible, como no lo ven, no le regalo. Que me adivinen qué película, aparte de una de Jesucristo, pasan siempre en la tele. Cine Shampoo, Canal 13. ¿Cuál es la película a condición cine cuanón que se ve? Yo voy a tirar tres y Criti va a tirar tres. Yo voy a tirar, obviamente, Duro de Matad, Solo en Casa, como se conoció en México. Y otra de Navidad, una media moderna podría decir, qué sé yo. No, no es moderna ni en pedo, la de Schwarzenegger. El Regalo Prometido. El Regalo Prometido. Peliculón. Una que se llama Un Cuento de Navidad, que está re buena, que va de un pibito que quería una escopeta y no se la quieren regalar. Posta, yo la vi con mi hermano cuando éramos pequeños y la siguen dando. Pintas, mira. Esa película. Sí, ah, olvidaste. ¿Cómo es que se llama? ¿La Pastión? Esa la dan también, ¿no? Qué bajón. ¿Quién quiere ver esa película donde le pegan con un látigo a Cristo, no? O sea... Sí, Alex de Coso. No voy a decir... Prefiero... Dejando Chacha, la película en cuestiones, Mi Pobre Angelito, Solo en Casa, Home Alone, película característica de los 90. Sí, a pleno. Dios mío. Creo que aplaudí, se prende el tele y aparece. Esta película de los 90 iba a ser producida por Warner Brothers, pero le dijeron, te damos un presupuesto de 14 millones. Che, 14 millones, no es muy poco. Fox, ¿cuánto me das? Eh, 17, bueno, tres palos, son tres palos, vamos con la Fox. Y ahí arrancó todo. De verdad, la película arranca con... ¿Se acuerdan, este, la película esa que es, este, mi tío, eh, mi tío Buck? Sí, ¿por qué? ¿Mi tío Buck? ¿Por qué me ocurrió efectos sonoros? Y el Chacha está mirando cine shampoo. Bueno, porque el director, John Hooks, de esa película, eh, McCartney County le actuaba en esa película. Ajá. Hay una, hay una... Gachito. Hay una pedacito que él le pregunta cosas al tío. Muy buena. Él lo ve y dice, voy a escribir una película para este muchacho, porque este muchacho es muy genial. O sea, la escribí pensando en él. Raro. Este hombre hizo, siento un Dalmatas, Beethoven, o sea, cositas de esas. Entonces, escribe esta película y le da la dirección a un señor que, bueno, se llama Columbus, que es el director de Harry Potter. Mirá vos. Que en realidad en Harry Potter lo eligen, de entre un par, porque ya tenía experiencia trabajando en niños, que fue Home Alone. Bueno, también hizo Mrs. Dogfire, hizo esto de los museos. Bueno, dirigió bastante, viste, esta onda muy linda que tiene. Película, película que recaudó 500 millones de dólares, o sea, de 17 a 500. Amortizó. Lo pusiste en plazo fijo, no. Firmé la película, no lo pongan en plazo fijo, firmate una película. La verdad que exponencial, obviamente, pum, 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 todo para arriba. Al principio, este, viste que uno de los ladrones es Joe Pesci. Sí, sí, a pleno. Bueno, consideraron también a Robert De Niro y a un par más, pero eligieron a Joe Pesci. Que en realidad este señor, este buen hombre, junto con el otro ladrón, el que hacían los ladrones mojados, y el que hacía del papá de Macaulay Culkin, que también apareció en un montón de películas, en Los Sopranos aparecía también como un detective medio borracho. Sí, se fue al cielo hace poco. Se fue, se fue con Don Cristo. No tenían fe en esta película. Dijeron, qué mierda esta película, bueno, tengo que pagar la hipoteca, tengo unas goteras en el techo. No es que se vayan a la mierda. Entonces la hicieron media, viste, Joe Pesci dijo con el otro, vamos a hacer todo así. Actuamos, actuamos, pero bien exagerados, sí, que se vayan a la mierda. Y el otro, y el otro dijo, ¿sabes qué? Voy a ir, pero con la peor de las ondas, porque esto es una porona. Perdón. Sí, la tuvieron que comer porque 500 millones de dólares en la segunda parte. Se sigue pagando la gomina Joe Pesci con la mitad de eso. Aunque no tenga pelo. Fue papito de Kevin, Alzheimer, y le dijo al director, Mildiz. Mildiz, porque... Perdón por existirle. La verdad, que había ido con la peor de las ondas, tuve una onda de mierda, pero la verdad que tenías razón vos, viste. Es como, bueno, está bien. Hacé la segunda, callate y trabaja. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el pie... ¿Querés que me peines? Dale, 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 dale. Macari Coggin ya estaba recontralejido, pero dijo Columbus, no, no, yo quiero que audicionen pibes. Vamos, audicionaron 100 pibes para esto. Pero, ¿qué pasa? El tipo se quería cerciorar de que ninguno era mejor que vacuna. Mirá, bien, bien, bien. Así que, ahí fue. Y, acá hay una cuestión. Macari Coggin tiene una familia media... Tenía un padre, no sé si se murió o no, pero bueno, después del divorcio hizo... Se lo llevó un ovni. Una familia un poquito particular, Jim, su papá, su padre biológico. Un actor frustrado. ¿Y qué pasa cuando hay una persona frustrada que quiere cumplir sus sueños a través de otra persona, generalmente sus hijos? Exacto. Entonces, al pibe este lo hizo trabajar desde los 5 años. Apareció en una publicidad, apareció en una película. Yo los 5 años estaba trabajando, vos los 5 años estabas aprendiendo a hablar, Alejandro. Bueno, sí, gracias por ese piropo. En realidad arranqué a los 16. Virra, dije, virra. Y de hecho muchos no aprendimos nunca. No, algunos se siguen comiendo las heces, miren. Y ni hablar de escribir, porque bueno. Nada que leer. Otra cosa. Este muchacho ya había filmado todo. Encima, dice el padre, bueno, filma su gran éxito que es mi Uncle Buck. Dice, bueno, la próxima película me tenés que incluir, eran 7 hermanos. Ella era una santa. Y cada hermano dijo que me actué en los 7. Alguno bueno tiene que salir, ¿viste? Como jugador de fútbol, alguno bueno. El mejor, el más rubio era. Pero a los otros hermanos los adosaba en algunos papeles, ¿viste? Actuó, por ejemplo, Enrique Ricón actuó el más chico que hacía de... Enrique Ricón cuando era chiquito, que era su hermano menor, bien menor. Que después hizo también algunas películas, El Asesino, no sé qué otra película, pero media serie B. Y el que sí resurgió fue el que hacía de Primo, en Mi Pobre Angrito, que después hizo Sucession. Una serie... La está rompiendo, gran serie. No, ya está. Gran, gran serie. Muy buena serie, yo se las recomiendo. Buenísimo, espectacular. Como Mirta Fresita. Así que veanla. Y después también hizo, después de Mi Pobre Angrito 2, el padre dijo, ah, ¿quién que actúe? Bueno, pero quiero el cuádruple. O sea que Macaulay pasó de cobrar un millón a cuatro millones. Más algo de la ganancia, más que se meta el hermanito, y asegurarse la siguiente película, porque no tenía vacaciones, que era El Ángel Malvado. ¿Qué pasa? Con El Ángel Malvado, ¿no? Oh, tal cual. Era la historia de un niño psicopata. Tal cual. Porque psicopata se nace. O no, no sé. No sé de esas cosas. Pero, ¿qué pensó el padre? Dijo, vamos a cambiar el switch. O sea, no quiero que a mi hijo lo encasillen. ¿Me entendés que tenía 10 años y ya estaba encasillado el pendejo? O sea. Claro. Con El Niño Bueno, así que lo vamos a hacer malo. Y así fue. Pero volviendo. Una rata el viejo. Una rata. Volviendo a mi pobre Angelito. Cositas, ¿viste? ¿La tarántula? Sí. Bueno. Le contaron al actor, vas a tener una tarántula. ¿Es de mentira? No. Pero le sacaron el veneno. Mirá, flaco, si le sacamos el veneno, la araña se muere. Ah, ok. Pero es una tarántula. Sí. Y tenés que hacer esta escena. ¿Te parece? Sí. El tipo no quería gritar porque le dijeron, movete lo menos posible para no alterarla a la araña. ¿Qué? Dijo, pero estamos todos locos. Están re locos. El tipo no quería gritar y le dijeron, no, grita tranquilo que las tarántulas son sordas. Mirá vos. Así que el tipo gritó, pero apenas hacía esto. Claro. Porque era una locura. Yo, Pesci, como quería infundirle temor al niño. Una cosa mega. No, no, no. No me cabe duda ese enano, hijo de puta. Tranquilo. A ver si con los pibes también funciona, porque con los grandes funciona. Sí. No se quería cruzar mucho con el nene, ¿viste? No se quería cruzar mucho en el set porque digo, no, si me cruzo y tengo una relación, el nene no me va a tener miedo. Entonces se cruzaba lo menos posible y hay una escena en que le muerde el dedo, le muerde el dedo. Le muerde el dedo de verdad a un nene de ocho años. Le dejó una cicatriz y el pibe se asusta, obviamente, porque este señor loco, imaginate que después se hace amiga de Michael Jackson, o sea que ya nada, le dio miedo después. El cine no era todo mentira. Cuidado, Macari, cuidado. No, es Michael Jackson, no me hace nada. En fin. Funcionó porque captaron la reacción, viste, bueno. Bueno, el póster que está, eso lo tomaron de, obviamente, la pintura de El Grito. Exacto. En fin, tiene cositas y batió todos los récords. El único, digamos, película de Navidad que la rompió más fue El Grinch. Ah, mirá. Con nuestro amigo. Con Jim Carrey. Exactamente. Todos tenemos un Grinch dentro. Yo no, yo lo tengo fuera. Buenísimo. I am the Grinch. Ah, lo tengo acá al lado mío. Está acá. Me habla. Me habla y me dice, mátalo, mátalo. Estás isométrica. Bueno, en fin. Ah, por eso, cuando nos juntamos en la reunión de producción, vos vas a hablar con otra persona que no está y creemos que es... Entendí, bien. Hicieron más películas porque, vamos a exprimir esto, hicieron las dos. En el guión original, El Asesino, por ejemplo, viste, El Asesino, el que decían que era un asesino, que era un pobre hombre con una pala. Claro, sí, 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 pero nada, miedo igual, ¿eh? El vejete ese de barba, ¿no? Sí, no estaba en el guión original, pero dijeron, vamos a ponerle algo más de sentimental porque si no esto es un aquelarre. Y también lo que cambiaron en el guión fue, en el guión original, los ladrones mojados respondían al tío. Era el tío de Kevin el que quería robarse la casa a su hermana y a su cuñado. Pero eso, dijimos, no, no. Muy turbio. Mejor no, porque es muy enroscado, va a tardar mucho. Eso lo sacaron. Pero, en fin, hicieron las dos, que ahí cobró, que aparece Trump en un momento. Sí, en su propio edificio. Claramente. A muchos les gusta aparecer en las películas. Por eso el director puso a su papá a trabajar, que es el oficial de policía, a su esposa, que era una de las azafatas cuando se olvidan al nene, a su mamá y a su hijita, que es otra de las pasajeras, ¿viste? Que eso lo hacen muchos directores. ¿Querés venir? Bueno, vení, vení, vení. Bueno, Scorsese siempre ponía a su madre. Cuando están en Goodfellas... A su psicólogo le gusta esto. Cuando están comiendo, viste que hay una dulce ancianita, que está Joe Pesci, que él hace de su hijo, es la mamá de Scorsese. Y, de hecho, es súper secreto también la parte en donde baila Tutti Frutti y Val Kilmer. Sí. La gran parte de los que están, de los comensales en las mesas, son los padres de los directores. Y que son tres, ¿no? Bueno, parece un clásico de Hollywood, entonces. Bueno, escenas de acción tuvo la película. Sí, ¿cómo que no? Lo hacía un adulto que era bajito, de 30 años. Pobre. Muy bajito, tenía que ser claro. Bueno, cha-cha. Sí. No, no, yo cuando hay uno más pequeño que yo, yo me burlo. Te tengo que aprovechar. Siempre, siempre, siempre. Bulliman. Sí. Ah, no te puedo creer. Y me acerco a los más altos y digo, ¿vieron ese enano? Uy, sí, ya es corriente. Hicieron otras secuelas. La dos, bueno. Después está la tres y la cuatro y la cinco, que nadie ya conoce, porque eran otros niños. O sea, who cares. Claro, hay un gordito de pelo castaño que dice, ¿quién es este? No, opinando de la gente. Del físico de la gente. Todo mal, todo mal. Eran tres distintos. Después se hicieron dibujitos y la explotaron bastante. Pero hay un pequeño detalle que yo me enteré hace poco. A ver. ¿Se acuerdan de la película que él mira, que está en blanco y negro? Sí, maldito, sal de aquí. Guarda el cambio, inmundo animal. Perfecto. Esa película no es de verdad. La hicieron para mi pobre angelito. Ah. Listo, bueno, acaba de estropearnos unas horas y años de buscar. Inclusive Macaulay Culkin se enteró hace poco que era una película ficticia. Y que guarda el cambio, inmundo animal. Bueno, Cuestiones de Macaulay Culkin hizo algunas que otras películas más. Y se derrumbó todo cuando hizo Ricky Ricón. ¿Se acuerdan de Ricky Ricón? El pobre niño rico. Una especie de paturuzú, pero... Rico. Rico. No, los dos eran rico, pero no donaba dinero como paturuzú. Lo donaba, pero para sí mismo, para adentro. Ahí empezó el divorcio de los padres, un quilombo barro. ¿Sabés qué dijo? No voy a actuar más hasta que este quilombo se arregle. Y dicho y hecho, por cinco años no actuó más. Después hizo algunos papelitos chiquitos, pero gané un montón de plata. O sea, en menos de 20 años hice lo que una persona no hace en su vida. Así que, juzgá. Si es lo que no hizo Joe Pesci hasta el momento. Claro. Después hay publicidades que, no sé si nuestro amigo Alexis le mandó una publicidad de Google. Ahí está Ricky Ricón, me parece, por cómo estaba vestido. Me llamo Claudia. Genial. Ahí aparece en publicidades también, de grande, haciendo de él. Aparecen algunos videos de música. Sí. Y aparece... En Sony Youth aparece. Sí, en Drivers, una película... Y ahí está más grandote. Claro, porque esa es la publicidad de Google. Si los quieren buscar... Y después aparece John Pesci en la segunda publicidad. Bien. Y que está en su casa, claramente. Y la casa sigue estando. Solamente que ahora tiene rejas porque la gente va y se saca fotos. Y filmaron en Colombia, en una escuela abandonada, muchas escenas también. Bien. Y al final aparece también en una serie de Drivers. que él hace un Kevin grande, traumatizado, y contándole a otro todo lo que le había pasado. O sea, se termina riendo del mismo porque sí. Si pasó todo lo que pasó, ya está. Mejor. Bueno, nos reímos un poco. Total. Es que tiene plata si lo que quiere. Él es ni un ladrón. Ya está, sigo cobrando los derechos. Y eso es todo. Buenísimo. Cintia, espectacular, como siempre. El que quiere buscarlo... Ahí le está contando. Hay unos cuantos pibes rotos de eso. También está Corey Feldman, el de los Goonies. ¿Qué pasó, mamá? Sí, la de los vampiros. Corey terminó mal, lo acusó también a Charlie Sheen, creo que lo acusó de abuso. Se llamaba muy mal. Y había en reality los Corys, que se llamaban, que también eran los dos de esa onda. Bravo, bravo la historia de esos pibes a veces. Uno los ve, jajajaja, en la pantalla, pero después está todo mal. Cintia Feldman, muchísimas gracias por haber estado este año con nosotros. Gracias a ustedes.